Música Bueno, Seben, bienvenido a Rosario, ¿cómo estás? Acá andamos, todo tranquilo, por suerte Previo a tu llegada del 16 a la Sala de las Artes, ¿cómo estás viviendo esta gira de prensa? Manija, muy feliz, venimos recién de estar tocando ayer en el Hipódromo de Palermo el día anterior en Corrientes, en el Tarabuí Rock con el nuevo formato, banda de rock, reversiones yo tocando casi todas las canciones, así que, nada, muy feliz de traer esta nueva propuesta Bueno, eso, tenés un giro en tu carrera, tenés un giro en tu música te tiraste más al pop rock, volvés a tu guitarra ¿Cómo es todo este camino y este proceso de cambio nuevamente en vos? Nada, yo muy feliz, la verdad, de poder estar haciendo cada vez arte que me represente cada vez más así que, muy feliz de eso y también ver el proceso, de cómo en su momento le mandé de chiquito la guitarra después la dejé, aprendí a rimar, a componer, después a producir un poco y a hacer todo junto y ahora estoy en eso, creo, en el nivel de decir, ok, crecí un montón por todo lo que aprendí sigo estudiando y me falta un montón y sigo en ese camino ¿Qué te inspira a componer? ¿Qué me inspira? Y todas las situaciones cotidianas hasta películas, hasta toda la creatividad, dejo que fluya en todas sus ramas, en todos sus sentidos yo intento ser una antena, canalizar y que baje lo que tenga que bajar Estuviste en el Lula con más de 60.000 personas, llenaste un vórter y que ayer el manesquín, tremendo estuviste en el Ciudad de Rosario un tiempo, no muy lejano, podemos decirlo así Sí, sí, sí Atrás no solo, primera presentación en Rosario, te hubiste un contacto público de la ciudad Sí ¿Cómo te imaginas este 16 solo acá en Rosario? Estoy re manija, por bueno, por eso, principalmente porque va a ser la primera vez que vengo solo y de ver las caras de mi público, mi manada, los que están ahí, que conectan conmigo y con mi música desde siempre y en su día a día, los nuevos, los que me escuchan desde siempre y también los que me escuchan hace poco, que me conocieron hasta ayer por tocar en el hipódromo o lo que sea, yo feliz de poder estar viniendo acá, que siempre me escriben y me dicen venite a Rosario, venite a Rosario y estoy de la pandemia diciendo cuándo iré o cuándo venís a Rosario y me ponen, viste, finalmente este viernes estamos acá Cantante, compositor, productor, si yo te doy a elegir una de las tres, ¿te podés quedar con una? Yo creo que el productor puede llegar a abarcar todo, lo que acabas de decir, así que me quedaría con esa Pero si te referís a quedarme con una de esas tres solo a hacer eso, no, no podría No podría porque un día me da ganas de hacer esto, un día me da ganas de hacer esto Un día proyecto que quiero estar a los 40 rompiéndola, siguiendo tocando en todos lados y otro día digo, che, me parece que a los 40 quiero que no me conozca nadie y estar atrás de artistas o trabajando, pero siempre en la música y produciendo Bien, ¿cómo te imaginas proyectando? Me hablás de los 40 y proyectas a futuro ¿Cómo te imaginas de acá? No te llevo a 40, pero por ahí 10 años adelante Ok, 10, estaría con 33, va a ser un año mágico, va a ser un año muy mágico ese, seguramente justo el 33 se me percibe mucho Así que yo creo que nada, esto, recién lo primero que dijiste afuera de la cámara fue lo que creció este muchacho Bueno, no, esto es lo que crecí en 5 años, imaginate en otros 10 que sería 2 veces lo que acabo de pasar así que yo creo que por la que estoy enfocado voy a seguir creciendo, estudiando, creciendo espiritualmente también no solo por los números y demás, no es lo que más me priorizo priorizo mucho más la paz mental y estar tranquilo y eso poder dejar que se refleje en mi trabajo, mi arte, mis presentaciones y demás Zen, sos de la generación que empezó a escuchar prácticamente todo digital 100% Sos de escuchar música, te voy a hacer dos preguntas en una Primero, ¿qué escuchás? Y segundo, ¿en qué formato escuchás? Ahora estoy escuchando de vuelta todo lo que me hacía bien de chico, que son 3 bandas en particular son Imagine Dragons, 21 Pilots y 30 Seconds to Mars, que es rock alternativo y esa sería la etiqueta que abarca todo en inglés, pero este año en particular terminé de poder interpretar y procesar y que me lleguen todos los álbums de Gustavo Cerati, estuve curtiéndolo a pleno y también me inspira muchísimo Bien, ¿formatos? Formatos, sí, sí, todo en digital, la verdad que cuando era chico cuando tenía, no sé bien qué edad, no te quiero mentir pero alrededor de los 15 fui a lo de mis abuelos y les dije, ¿qué hacen con esto? Me llevo todo, me saqué el tocadiscos, me agarró la locura por tenerlo, ¿viste? Te voy a decir, che, yo quiero los discos y el tocadiscos, pregunté y mi abuelo lo tenía estacionado y dije, ¿qué? Me acuerdo, fuimos en Bondi hasta el capital, nos recorrimos todos con el coso, con un amigo, con Rafa y después me fui otra vuelta a buscar los discos porque también tienen un montón de discos y ese lo tengo todavía en casa, también mi padrino en su momento me regaló un disco que es de mis favoritos de algo más antiguo que era Rush y me regaló Moving Pictures, mi álbum favorito de ellos y me encanta eso, pero no tengo el día a día con eso, no lo llevo, realmente estoy ahí, pum, en Spotify, YouTube, todo el día Se te viene Rosario, se te viene Córdoba, te invito a que invites a la gente a estos dos shows Ya no sé ni qué decirles, o sea, aquí en las últimas entradas y si no vas a cazar las últimas te vas a perder la primera vez que vengo a hacer esta presentación que es el origen de algo larguísimo que va a estar para rato y vamos a estar disfrutando con toda la manada así que este viernes 16 vamos a estar en la sala de las artes acá en Rosario rompiendo todo viene Lautaro López a abrir el show, alto artista, mucho talento, vengan a disfrutarlo que va a ser una fiesta Se ven, gracias Muchas gracias